Esta es la delica de todo corazón y a todos los colombianos que nos llenó de orgullo, especialmente a Cochise. Yo me llamo Martín Emilio Cochise Rodríguez, deportista del siglo XX. Estamos en el velódromo que lleva mi nombre. ¿Qué estilo es? Yo utilicé la misma bicicleta en todos los campeonatos que participé, en todas las pruebas que participé, en nivel bolivariano, centroamericano, panamericano y mundial. Y por ende esa era la misma bicicleta que yo utilicé siempre. Es una bicicleta que no era muy óptima para esas competencias, pero Cochise se mantenía tan bien preparado que hasta en esa bicicleta lo hacía bien. Yo siempre pedaleé parejo, siempre tenía una constancia en el pedaleo. Siempre estuve volteando muy parejo en la pista porque en realidad para correr los 4.000 metros hay que salir muy regulado y terminar más fuerte. Pero entonces como yo, estamos en la final y yo ya veía el contendor, entonces no había necesidad de hacer mucho esfuerzo, sino mantenerlo. Pero si hubiera ese corredor me hubiera dado más guerra, yo hubiera tenido que hacer más esfuerzo y hubiera impuesto un récord mucho mejor que el que hice, sin embargo dejé el récord en esa pista. El contendor que tenía era suizo, Joseph Push, entonces pues la gente, era una final y la gente creía pues que de pronto no era capaz de ganar por tratarse de un suizo, un europeo y yo un latinoamericano. La televisación no era muy clara, era un poquito opaca, entonces él se confundió y le dijo al público, no lamentablemente Push le está ganando a Cochise y después rectificó diciendo, no, no, es Cochise el que le está ganando a Push, Esa es la mejor equivocación que me he podido pegar en todo mi trabajo deportivo, dijo Julio Arrastia Bricá. Cochise tiene una frase, yo soy amigo de mis amigos y yo por donde voy o por donde iba a correr dejé muchos amigos, incluyendo los argentinos que eran los rivales que yo siempre tenía que enfrentar y siempre les ganaba, entonces no se mantenían berracos conmigo y no que, ah Cochise tenías que atravesarte en el camino de nosotros que siempre quedaban segundos. Mi mamá pues ya se había muerto y todo, entonces mi esposa fue la que me dio ese ánimo, mi mamá me daba ánimo, pues cuando yo salía a correr vueltas de Colombia, vueltas al Táchira, yo gané tres vueltas al Táchira y ella me daba ese entusiasmo y me echaba la bendición para que no me fuera a pasar nada. Obtener un título mundial, pues es como fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, entonces cuando yo lo realicé me sentí muy satisfecho, muy honrado y sobre todo muy orgulloso de ser un colombiano antioqueño y por donde pasa Cochise, Antioquia es la que pasa y Colombia. Cochise, felicitaciones por el título mundial. ¡Bravo! 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 doctor Misael Pastrana yo lo voy a remedar un poco pero me siento muy contento como usted con este triunfo para Colombia